Hola, hola, hola. Muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y arrancamos. Estoy bajando de Madrid y estoy probando una nueva manera de grabar, como siempre, desde parado y sin manipular nada en marcha, como es preceptivo y como hay que hacerlo. Pues nada, estoy probando, os explico, os explico el setup. El setup es una cámara deportiva que de forma desatendida va grabando y punto, y ya está. Sin más. Mi SJ7, mi veterana, porque hoy por hoy hablar de equipos veteranos es hablar a un par de años vista. Entonces estoy grabando con mi SJ7, que es una cámara muy rara dentro de la gama de SJCAM. Yo para mí que la hizo algún fabricante externo, no sé, algo de eso ocurrió, porque ni han habido más mantenimientos, con el software 1.22 se quedó, y ahí está. Sin más, no hay más, no hay más historia. Y grabando con el Mi Max 3, con la cámara frontal, y bueno, pues, pues eso. Pues a ver cómo sale, a ver cómo sale el invento. Hoy hace un día espantoso, está nublado, por eso no es malo, pero lo que sí que es malo es el viento. El viento es insoportable, es insoportable. Y hace mucho ruido, pero bueno, tenía ganas de probar esto y seguramente... Desde luego se dan las condiciones peores posibles, con lo cual lo vamos a poner a prueba con toda seguridad. Ahora mismo estoy por Castilla-La Mancha. ¿Os recordáis lo que os comentaba de los tonos marrones, verdes, etcétera, etcétera? Pues aquí los podéis ir viendo. Y supongo que con el gran angular que tiene esta cámara, pues se verán muy bien. Además, la estabilización que tiene es buenísima, es buenísima. Siempre lo ha sido. Es un aparato excelente. Muy incomprendido, porque la gente se quejaba de que se calentaba mucho, y sí que es verdad que la carcasa exterior se calienta. Pero claro, si te pones a ver las características, en la marca explican que idearon esta cámara con su chasis externo, así lo llaman, como disipador de temperatura. Estoy grabando a 1080-60 frames, que me parece una buena opción. No sé lo deformada que saldrá la imagen. No sé nada, no sé nada, porque además no lo estoy viendo, como lo hace. O sea que no lo sé, no lo sé. Así que esto será sorpresa. Fijaos que la de años que llevamos celebrando, no, lamentando la muerte de Jesús y su posterior resurrección. Y parece que sea este primer año. O sea, están locos los almacenes. No, que vienen días de fiesta. Bueno, vale, pues vienen días de fiesta y que... Pues nada, haciendo viajes a diversos centros logísticos, almacenes, etcétera, etcétera. Y esto me recuerda mucho a Navidad, que parece que se acabe el mundo. En Navidad llevamos ya 2000... Bueno, la anterior Navidad, 2020 años celebrándola. Y es como si fuera la primera. Pues bueno, con esto parece prácticamente lo mismo. 2021 años, menos los 33 con los que murió Jesús. Pero bueno, el caso es que, fijaos, el día es bueno porque al estar nublado el sol no molesta prácticamente nada. Con mis gafas de ver, que son cristales, como fotosensibles le llamo yo, claro. Bueno, típico indo-chromic, indo-esmarca, pero bueno, bien. Y progresivas, porque a uno, pues, le va fallando la vista, poco a poco. Pero bueno, hoy he pasado mucho, mucho, mucho sueño, mucho, mucho sueño por la mañana. He tenido que pararme unos 10 minutos, pegar una cabezadita de... Eso de... una cabezadita tonta. Y... Y ha sido la única manera de tirar adelante. Ha sido... ha sido difícil. La semana pasada fue dura por el trabajo. Esta semana está empezando también muy fuerte. Bueno, me quedan dos días. Estoy grabando en martes. Así que esto lo publicaré, pues, miércoles, seguramente. Y me está costando, me está costando llevar la semana adelante. Pero bueno, bien. El caso es que... Que poquito a poquito lo iremos consiguiendo. Fijaos el paisaje castellano, que es sobrio. Es un paisaje sobrio. Es un paisaje... Eh... Como de... Adusto. Muy... Muy poco dado a... A grandiosidades. Pero es que en eso reside su encanto. Estas colinas suaves... Fijaos los tonos de verde. Son maravillosos. No me cansaré de decirlo. Y es que, insisto, ya lo dije en otro vídeo. Pero me recuerda mucho a cómo me quedaba de maravillado cuando iba al Jarama con mi moto. O bien con mi Vespa 200. O bien con mi Vultaco Straker. O bien con mi Guzzi Le Mans. O bien con mi Ducati Paso. Cuando mi... Con la Ducati no. Con la Ducati no llegué a ir. Con la Guzzi sí. Y me acuerdo que me quedaba absolutamente extasiado. Además, por aquella época se circulaba por la Nacional. La Nacional 3. Y fijaos, fijaos el verde de este campo. Me imagino que con el gran angular se verá bien. Ya me diréis si el cambio es para bien. A mí no me cuesta demasiado trabajo. Es decir, no... Nada. Paro. Pongo la cámara en su soporte. Y ya está. Y no me ocasiona más trabajo. Lo que sí que me va a ocasionar más trabajo va a ser la edición. Pero bueno... Es lo que... Ya que os gusta tanto, he querido... He querido agradeceroslo con mejores imágenes. Con mayor calidad. Vamos a ver si sale. Pero es que os lo debo. De verdad, me sentía en deuda. Me sentía en deuda. Todo el cariño que me dais es... No sé. Es perturbador. De verdad, ¿eh? No quiero halagaros ni regalaros los oídos. Pero fijaos que alguien que no pensaba que esto pudiera crecer... Pues tener un canal con la comunidad que se ha creado. Pero tener además aficionados al camión, aficionados a la informática, a Geneulinux, a cuestiones sociales y tal... Y todos conviviendo... Creedme que no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Yo incluso he llegado a pensar que llegará un momento en el que habrá que separar los temas por canales. Es decir, hacer un canal que se dedique a esto, un canal que se dedique a lo otro... Más que nada también porque me sabría muy mal que alguien se sintiera molesto o molesta con temáticas que no le interesan... Y que no se sintieron atraídos al canal por otras temáticas. No lo sé. No lo sé. Esto me pilla muy nuevo, me pilla muy sorprendido. Sinceramente, soy una persona muy normal, muy, muy, muy normal, con sus virtudes, con sus defectos, que intenta ser bueno. Intento ser bueno, intento ser buena persona, intento... Pero no sé si lo consigo siquiera. Soy muy imperfecto. Pero bueno, dejemos de hablar de mí porque al final... Soy uno más entre todos vosotros que hemos creado esta comunidad. No sé. No lo veo de otra forma, la verdad. El viento es importante, pero no me está afectando a la conducción. Se ve que la dirección del viento es bastante frontal y no me está afectando a la conducción. Este camión es ruidosito con el viento, ¿eh? Es ruidosito. Es bastante fin. Creo que podrían haber mejorado algún punto. Pero bueno, tampoco es que sea un sonajero, ¿vale? No es una jaula de locos. Fijaos cómo las colinas siguen... No sé si la cámara está apuntando demasiado arriba, demasiado abajo... No lo sé. No lo sé. No sé lo que está haciendo, la verdad. El caso es que... Bueno, espero... Sobre todo, la inquietud principal ha sido la de ofreceros algo más de calidad y corresponder el cariño con el que habéis... Con el que habéis aceptado este tipo de vídeos que en su momento muchos solicitasteis. Y bueno, pues ahí está. Como podréis observar los amigos Eurotrackers... Eurotrackers... Nada que ver las velocidades del Eurotrack con las velocidades reales. O por lo menos la sensación de velocidad. Montalvo, Palomares del Campo... ¡Qué llanuras! Claro, aquí, con estas llanuras... O estas colinas tan suaves y tan bajas... Es mucho más fácil que haya viento. No hay nada que resguarde esta zona del viento. Entonces es fácil que... Que haya viento y... Más fuerte de lo habitual. ¿Vale? Aquí en Valencia... Bueno, aquí no. Allí en Valencia se diría que... Que es perfecto perampinar el cachirulo. Los amigos valencianos se estarán riendo ahora. Que es algo así como... Un día perfecto para... Volar la cometa. ¿Vale? Volador. Creo que se llama en algunos sitios. En fin, no lo sé. Por cierto... Esto es algo del que llevo con mucho orgullo. En Valencia... Es muy habitual... Sobre todo en los pueblos. En la capital... Digamos que se despersonaliza un poquito todo. Tener mote. Y yo tengo el orgullo de tener mote. ¿Sí? Sí. Os lo voy a decir en primicia. Yo soy boro cachirulero. Boro cachirulero. En mi familia... En mi familia vivían de... Pues en el... De vender cosas en el mercado. Y mi abuelo domingo hacía cachirulos. Hacía cometas. Y mi abuelo Salvador también. ¿Vale? Pero a mí en mis latas. A mí me sorprendió porque yo no lo sabía. Pero me llaman cachirulero. Boro cachirulero. Lo llevo con muchísimo orgullo. En mi vida he hecho una cometa. Pero, bueno... El caso es que... Es que me conocen por ese mote. Es un orgullo tener un mote. Y tener un orgullo que se recuerde a través de generaciones. Yo no sé muy bien si será porque hacían cometas cachirulos. Y los vendían en el mercado. No lo sé. No lo sé. No lo sé. La verdad es que ahí me pierdo. Un día se lo preguntaré a mi madre. A ver por qué me llaman cachirulero. Y a ver por qué... Pues no se lo he preguntado nunca. La verdad. No se lo he preguntado nunca. Pero, bueno... El caso es que sí. Que... Que me llaman así. Que lo sepáis. Estaría bien, ¿eh? Un canal Boro cachirulero. Pero además se escribe Boro C-A-T-X-Cachirulero. O con X solo. Con X solo. Con X solo. En valenciano la CH se sustituye por una X. Así que... Que en eso estamos. En eso estamos. Este vídeo no creo que sea muy largo. Porque... Bueno... No tiene tampoco mucho sentido. Más que aquello de... De que me acompañéis en el asiento de al lado. Como siempre digo. Lo cual... Me supone un orgullo muy grande. Que me visitéis. Y que me... Y que me acompañéis en la ruta. Porque... Este tipo de cosas ayuda... A que se haga un poquito más corto. Ayuda a que... Bueno... Pues oye... Pues... Pues... La ruta sea un poco más amena. Sobre todo los días que vas muy cansado. Fijaos. Fijaos aquí... Los contrastes de marrones y verdes. Es una preciosidad. Eleva el espíritu este tipo de paisajes. Eleva el espíritu. A veces me imagino... Con una moto potente. Una Grand Trail Enduro. Por estos caminos rápidos. Oh... Que maravilla. Tiene que ser... Tiene que ser maravilloso. Maravilloso. Y bueno... Ahora... Ahí delante pararé un poquito. Quiero estirar las piernas. Quiero que me dé el aire en la cara un poco. Porque ya os digo que la semana no está siendo fácil. Y me temo que la voy a acabar... La voy a rematar... De una manera bastante más cansada. Pero bueno... No me lamento. Es decir... Ese es mi trabajo... Y hay que hacerlo... Y las veces que vas más apretado... Por las veces que lo vas menos. Tampoco tiene mayor historia. Un día os hablaré... Os tengo que hablar... Porque además... Me lo habéis pedido en alguna ocasión... Acerca de los tiempos... De conducción y descanso. Creo que es importante... Ya hablando de cosas... De camiones... Creo que es importante... Que en algún momento... Hablemos del tema. ¿De acuerdo? Bien... Este viernes... O sea... Esto si lo publico miércoles... El viernes haremos un directo por Jitsi. Jitsi... Jitsi... Lo publicaré... Pues a través de Twitter... Creo... Pero no estoy seguro... Creo que se publica a través de Facebook... Pero no lo sé... No lo sé... Creo que no... Creo que no se publica... Pero bueno... No lo sé... A través de... Es que no gasto Facebook... Y además es una línea roja... No quiero gastarlo... Si alguna vez... Veis alguna publicación mía por ahí... En esa plataforma... No he sido yo... Así que... El tema está en que... Bueno... Por Twitter... Por Telegram... Y por el apartado comunidad de YouTube... Pues lo publicaré... ¿Vale? Y me habéis pedido en ocasiones... Que haga esto... Sobre conducción y descanso... Pero... Como iba diciendo en Jitsi... Para entrar... Quien quiera... Quien le apetezca... Si tiramos abajo el servidor... Se vuelve a arrancar... Ningún problema... ¿Vale? Lo haremos a través del servidor de la asociación... Que creo que va a ser más... Va a ser mejor... Y... De la asociación... De New Linux Valencia... Y así creo que va a ser... Que va a ser mejor... ¿De acuerdo? Así que... Nada... Pues ahí lo dejo... Ahí os emplazo... Valga esto como prueba... De nuevo setup... ¡Oh! Nuevo setup de grabación... Y espero que... Que haya sido de vuestro agrado... ¿De acuerdo? No lo voy a hacer mucho más largo... Venga... Muchísimas gracias a todos y todas... Y nos vemos... En un siguiente... Vídeo... Ah... Y el domingo habrá directo... ¿Eh? El domingo habrá directo seguro... Así que... Ahí lo tenemos... ¡Chao!